Después de una larga ausencia, el actor mexicano Valentino Lanús reaparece a través de la pantalla grande en Quiero Ser Fiel, una película donde personifica a un escritor que al desarrollar un libro tratará de descubrir por qué los hombres son infieles. Sin embargo, en ese intento experimentará en carne propia esa difícil situación poniendo en riesgo su matrimonio. Recientemente, Lanús visitó Los Ángeles para asistir a la premier, logrando un gran recibimiento de parte del público. Cuadratín tuvo la oportunidad de conversar con él y nos habla del mensaje de la cinta, así como de lo que piensa del controversial tema de la infidelidad. Cuando dijiste, quiero ser fiel, te veía ahí en una lucha gigantesca, sabes yo así, quiero ser fiel, te veía a ti mismo. Pues sí, yo creo que es una gran batalla, ¿no? Yo creo que cualquiera que lo diga de verdad, como tú trataste de explicarlo, creo que podemos entender mucho de qué está pasando, ¿no? Y aparte, pues qué mejor hacerlo desde el humor, que es el lugar desde donde es más suavecito pasar el aprendizaje, ¿sabes? Entonces creo que es una película muy nutrida, muy inteligente, que la gente va a disfrutar y a la vez va a decir, órale, mira, qué interesante. Es una película que después de que la ves, te la llevas a tu cama a algo, algo pasa ahí después de esta película, aparte de que te divertiste mucho. Y pues aquí estamos disfrutando los frutos, que es que la película, porque hay muchas películas que se quedan en el camino, salga. Entonces venimos a festejar con la gente de Los Ángeles y con el mundo hispano, este aquí en los Estados Unidos, esta fiesta de cine y esta película que estamos muy orgullosos de ella. Pero, ¿qué pasó con Valentino Lanús, que de ser uno de los actores más cotizados desapareció de repente del mundo de la actuación? En sus propias palabras nos cuenta los motivos y nos aclara si fue por Beto de la televisora que lo vio en hacer como actor, los productores lo dejaron de llamar o simplemente decidió ya no hacer telenovelas tradicionales. No, 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 por supuesto que no, 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 no. Fue una decisión absolutamente personal y yo asumo todas las consecuencias y todos los beneficios también de eso. Y bueno, viene un tiempo diferente, viene un tiempo de definitivamente si esa pausa no hubiera sucedido, pues yo no estaría preparado para proyectos nuevos. El actor y la vida y todos nosotros tenemos que ir por más de nosotros, y específicamente el actor que tiene una exigencia de papeles tiene que estar trabajando constantemente en sí mismo para poder interpretar papeles más complejos y exigencias más grandes que esto requiere. Y eso pasó, desaparecí porque me fui a entender cosas, ¿sabes? A meditar, a meterme en la selva, a entender más cosas y creo que la transformación es absolutamente significativa y justo cuando vuelves de la selva o de estas introspecciones es cuando te das cuenta cuánto realmente avanzaste y que si no lo hubieras hecho, cuánto te hubieras perdido de avanzar. Entonces es algo muy nutritivo, pero bueno, pues aquí estoy, ya está esta película lista y vamos a empezar y a ver qué más viene, amigo. A Valentino lo acompañan también en los roles protagónicos los actores Sandra Echeverría, Dulce María y Saúl Izazo, y se exhibe desde el 18 de marzo en salas selectas en Estados Unidos. Amigos de Cuadratín, soy Valentino Lanús, aquí saludándolos con mucho gusto desde Los Ángeles.